Bien, y con cuidado, presentamos a Vicky. Bienvenida, Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Aplóbala, sí, aplóbala. Gracias, gracias. Bienvenida, bienvenida. Hoy me vine discreta, para no llamar la atención. ¿Qué se puso acá? ¿Qué es esta...? No, porque yo le cuento algo. Sí, ¿qué pasa? Tiene español, está siendo director. ¿Esa? Yo le cuento algo. La vi a mi ex-suegra hace un rato acá por el súper. ¿En serio? Sí. Entonces yo tengo que demostrar que estoy bien, que estoy donde está para arriba. Claro, para que le cuente a su ex. Claro, yo me puse esto, ¿sabes qué tengo acá, no? No. No, nada, no tengo nada, en realidad. No tengo nada, es para que quede bien, queda bien con la ropa. Queda canchero. Pero ella es fan suyo. ¿En serio? Por eso está viniendo más seguido de súper. Ah, mira qué bien. Lo único que ellos se juntan por un grupo de Facebook, porque bueno... Ah, claro, sí, es tan grande. No, porque se representan con usted, también le da... Yo tengo Facebook. Entonces tienen un grupo de Facebook de vecinas autoconvocadas. Y van a, posiblemente se la encuentren acá afuera todas. ¡Qué lindo! Sí, 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 está bueno. ¿Por qué van a pedir autógrafos? Están cantando afuera Listor, 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 Listor. Listorti, no Listor. Listorti, no Listor. Listorti, cantan ellas, cantan ellas. El tema es que, bueno, tengo miedo de cruzármela. No, no será. Que me pregunte algo, no sé qué, no tengo ganas. ¿Qué va a preguntar, qué le importa? No, porque siempre que viene a su... ¿Hace cuánto que no sale más con su ex usted? No, y hace ya como dos años. Ah, déjese. Hace como dos años, pero siempre que viene al supermercado me... Mira, ahí está. No, 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 mejor le dejo esto y me meto para el depósito. Ah, ¿es esa que va a ir de rojo? Bueno, tranquila. Tranquila. Bueno, señores, vamos con la primera tanda de preguntas y respuestas. Estamos. Acuérdense que esta dinámica es muy simple. Yo formulo la pregunta, pero también doy la respuesta. Sí. ¿Saben por qué doy la respuesta? Porque soy una persona buena, amable. Porque soy... Un ser de luz. ¿Hacen coreos ustedes? Sí, muy bien. Los cuatro. Ah, hacían los cuatro coreos, me gustó. Sí, bien. Los cuatro. Según la creencia popular, ¿la pata de qué animal trae suerte llevarla consigo mismo? Sí. La pata de un coballo. La pata de un coala. De un zorro. De un conejo. ¡Ay! Bien, 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 Diego. Le pifiaste, vos sabés que apretaste y le pifiaste y te ganó de mano. Puede pasar. Puede pasar. Muy bien, Diego, muy bien. Cinco segundos. Bien. Pero apretaron, apretaron ellos primero, ¿eh? Pero le pifiaron. Por favor. Eso bien. Vamos, ¿eh? Segunda pregunta. ¿Qué nombre recibe la morcilla de tamaño más pequeño? No, no, por favor. ¿Habéis visto? No. Por favor, lo están difamando. Jesús. ¿Qué nombre recibe la morcilla de tamaño más pequeño? La famosa morcilla bombita. ¿La morcilla bebota? Manos atrás. Puede ser la bebota, ¿no? La morcilla bombón. ¡Ay! Sí, Fernando y Alexi. Muy bien. Cinco segundos. Los primeros cinco segundos de los chicos. Bien, chicos. Bien, bien. Próxima pregunta. Y otra vez las estocadas, ¿eh? Siempre para adelante. Sí, sí, sí. Está muy bien. Una gamba terminal. ¿Qué verdura comía Popeye el marino para tener una fuerza extrema? Fácil. Manos atrás. Manos atrás. Escarola. Espinazo. ¡Oh! ¡Lalá! No te puedo creer. ¡Ay, espinazo! ¡Ay, mirá Belén, qué bronca! ¡Ay, Belén! Caíste en la trampa de este conductor tan pícaro. Eso es rápido. Tremendo. Porque era espinaca de ustedes ahí. ¿Qué bien les viene a ser lentos? ¿Qué bien les viene a ser lentos? Me tengo fe. Yo llegué hasta acá. Con mi hermana no igual. No, no. Es bastante rápido. Y encima mago, imagínate. Llegué hasta acá, pensé lo que dijiste y recalculé. Todo eso en un segundo. Todo eso. Lentamente eso. Señoras, señores. Vamos a ver entonces cómo van los puntajes parciales. Fernando y Alexis se despertaron y llevan acumulados. ¡10 segundos! ¡Bien, chicos! Diego y Belén, 15 segundos hasta el momento. Muy bien. Van ganando prestos. Recién empieza. Vamos con la próxima tanda de preguntas. Acuérdense que yo formulo la pregunta, pero también doy la respuesta. Sí. Me parece que Diego necesita un empujoncito. Me parece que quiere cantar. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser. ¿Puede ser. ¿Puede ser. ¿Puede ser. ¿Puede ser. Alguna orquesta que está viniendo? ¿No quedó de Sábado de la Bondad? Alguna orquesta que quedó de la... Algo tenemos. Tenemos un bombo, creo. Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí, que yo estoy esperándote. Muy bien, vamos con la próxima ronda de preguntas. Según la canción de Moris. Acá tenés que lucirte, Diego. Manos atrás, por favor. ¿Cómo estaba el jugo de tomate? ¿Le gustó o le gustó? Manos atrás. La cara de Alexis. Según la canción de Moris. Alexis, me dice, ¿de qué estás hablando? ¿La canción de quién? Moris Chouet, piensas que estoy diciendo. De Moris. La canción de Moris. En realidad me dice, ¿por qué no te morís? Me está diciendo. Sí, eso es lo que dice. Según la canción de Moris, ¿cómo estaba el jugo de tomate? Frío. Ah, ya conmigo. ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Qué seguridad! Igual te digo un consejo, hacerlo más rápido. Hiciste con una lentitud, diciendo, estos giles no lo saben. Sí, sí, así lo digo. Tenía todo el tiempo el mundo. No me cayó cuando apretó, dijo, ¡ay! Y jugo de tomate frío. Te sale igual, ¿eh? No, no, yo nada. Igual. Menos mal que no deje mi vocación de los fines de semana. Menos mal. Vamos con la próxima pregunta de esta tanda y haciendo estocadas, como siempre. ¿Qué chef argentino fue elegido en el año 2019 como el mejor chef de Francia? Argentino. Claro. ¿Ese? Sí, ese. Francis Malman. Rodrigo Cascón. ¿Vos estás seguro? Yo no. ¿Mauro Colagreco? Ah, ya fue. ¿Qué tocaste? No sé. No tenemos ni idea. De guapo. ¿Ya que salió? ¿Salió? Ah, te hacés el fantástico. ¡Ah, de guapo! No, güey, yo apagué. Él apretó. Yo estaba casi seguro. Era Mauro Colagreco. ¡Ah! ¡Era Alexis! ¡Venos mal! Yo dije que no, 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 no. Y bueno, afortunado en el juego es afortunado en el amor. Vi la biografía del cocinero. Por eso perdemos acá. Próxima pregunta. ¿Qué es el abadejo? No, no, me he hecho. Y te lo dejo acá picando. Me suena. ¿Una planta aromática? ¿Un animal de granja? Ah, ya. ¿Un pez marino? El abadejo. ¿Un pez marino? Y bueno. No sé. ¿No apretás? ¡Apretó Diego! ¡Apretó Diego! ¡Apretó Diego! Yo no estaba seguro, entonces se lo dejé. Y bueno. No, pero apretó Diego. ¿Sabían por eso? Sí, sí, un pez marino. Sí, yo lo abadejo. ¡Chico! ¿No lo abadejo? ¿No lo abadejo? Pero con razón. Y esto se pone interesante, ¿eh? Porque Fernando y Alexis acumulan hasta el momento 35 segundos. Diego y Belén 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va. ¿Ah?